¡Vámonos! Preparados a la modela, empezamos a la derecha y arriba. ¡Un, dos, tres, y gotta... ¡Vámonos! ¡Así, así! ¡El chupo 2 está en miguel de la modela! ¡Ja, ja! ¡Bailamos! Quiero ver cómo se va la zona doblea, la plata de la salud y el papito bailando. Saludos y te quito, allá duela. ¡Es San Marío! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!